¿Qué tal mi gente de Canal mi Tierra? Estamos con otro nuevo video para el canal Video de un paraíso hermoso de Honduras En el Caribe Honduras cuenta con muchos paraísos Muchas cosas lindas y positivas Y este es el objetivo De dar a conocerlo Nunca vamos a olvidar los problemas Las situaciones que estamos pasando Y bueno Que la gente también conozca Lo positivo Porque lo negativo hay muchas cosas Y está bien, no está mal Porque uno hay que dar a conocer también las dos caras ¿Verdad? Para que la gente vea Y sepa lo que la gente de Honduras Estaba huyendo Por la parte positiva también Que no vamos a entrar en detalles de política Porque vamos a extender esto Me gustaría hacer un video De repente referente a eso A lo que sucede en Honduras Va a ser más adelante Bueno mi gente Este video es de Agutila Un paraíso en Honduras Este La isla, ¿verdad? Que queda en el Caribe Espero que lo disfruten O compartan a mi gente Y le den like No olviden suscribirse Y pinchar la campanita Y ya saben, ¿verdad? Compartirlo Vivo Honduras Vivo Honduras Pero sin corruptos Chao, chao mi gente Bendiciones Ah, mucho frío en Honduras ahorita Mi gente Isla de Agutila, Honduras Un paraíso en el Caribe catracho Un lugar bello y espléndido Con naturaleza A través del visor empañado Se cuelan colores brillantes Seres enigmáticos Formas desconocidas De pronto Está en otro mundo Un lugar recóndito Provisto de una cautivadora belleza En las profundidades del mar Este es el escenario Que puede observar cualquier turista Que busque en Utila Uno de los mejores lugares en el mundo Para practicar este deporte Este sitio es visitado por extranjeros Y locales Que buscan vivir una verdadera E inolvidable experiencia Submarina Porque ahí se encuentra El sistema arrecifal mesoamericano Que se extiende a lo largo De mil kilómetros Desde la punta norte De la península de Yucatán Hasta las islas de la bahía Honduras Es el mayor arrecife de coral Del hemisferio occidental Y el segundo más grande del mundo Tan solo detrás de la gran barrera De Australia Fue en 1960 Que cuando El explorador Jack Escosteau Dio a conocer la riqueza De los arrecifes de coral Que acordonan Este mágico lugar Las personas disfrutan de esta experiencia Su primera impresión Es una auténtica explosión de colores Encuentran bancos de peces Que nadan tranquilamente Entre las algas Piedras y corales Que con sus complicadas formas Dan la idea De un paisaje Surrealista Aún más fascinante Toparse con alguna De estas especies Barracudas Rayas águila Peces trompeta Tortugas Carey Caballito de mar Entre otros Las corrientes submarinas Agitan con violencia Los corales Que son en su mayoría Tuburales Y en forma de abanico Parecen árboles diminutos Expuestos a un viento implacable Así se puede describir Un recorrido por este universo submarino Que ejerce una poderosa Fascinación sobre cualquier viajero Que se encuentra en Honduras Especies que se aprecian en Utila 500 especies de peces Se pueden encontrar En este paradisíaco lugar El sistema de arrecife Es hogar para más de 65 especies De corales duros Y 350 de moluscos Utila está localizada A 30 kilómetros De la costa norte de Honduras Cuenta con más de 60 sitios Para practicar el buceo Especies que se aprecian en Utila 500 especies de peces Se pueden encontrar En este paradisíaco lugar El sistema de arrecife Es hogar para más de 65 especies De corales duros Y 350 de moluscos Utila está localizada A 30 kilómetros De la costa norte de Honduras Cuenta con más de 60 sitios Para practicar el buceo Utila es uno de sus cuatro municipios Del departamento de Islas de la Bahía Una de las tres principales islas Que lo conforman Está localizada A tan solo 30 kilómetros De la costa norte de Honduras Hacia el este de la isla A tan solo 30 kilómetros Se encuentra la isla de Roatán Su extensión territorial Es de 49 kilómetros cuadrados Tiene 11 kilómetros de largo 4 kilómetros en su punto más ancho El único pueblo de la isla Es East Harbour Hacia el oeste De la isla Existen muchos callos Varios de los cuales Están habitados Y forman parte De la comunidad De los callos Con una pequeña población El clima de Utila Es común en el Caribe Existen solo Dos estaciones climáticas La primera La estación seca Entre noviembre y mayo La segunda La estación lluviosa El resto del año Comprendido desde junio Hasta octubre Utila Es la más tradicional Y conservadora De las islas del archipiélago A pesar de los cambios Que ha atravesado A lo largo de décadas Desde sus traspasos De los británicos Al gobierno de Honduras En el siglo XIX De ser una comunidad Cerrada y dedicada A la pesca A ser uno de los lugares Más cosmopolitas De Honduras Y desarrollarse Como uno de los mejores Destinos turísticos Del Caribe Y ser ejemplo De ello Para el resto De la región Delegados de la ONU Sobre el medio ambiente Y calentamiento global Se reunieron en Ginebra Para hablar sobre De variados temas Como las emisiones Mundiales Del CO2 Protocolo de Kioto Utila Honduras Y los nuevos acuerdos Internacionales Para bajar Los niveles de contaminación En los países De tercer mundo En la palabra Del delegado Ramsey Para la protección De especies protegidas Y de barreras De coral En el mundo Utila Ha punteado Como un santuario Para la vida marina Y como el mejor lugar En el mundo Para bucear Debido al equilibrio Medioambiental Que tiene La isla de Utila Tiene aproximadamente 3000 habitantes El idioma oficial Como en el resto De Honduras Es el español Aunque también Se habla inglés Sobre todo Por las actividades Turísticas Dentro de las actividades Económicas De los habitantes De la isla Se encuentra Lo relativo Al turismo La pesca Y el comercio Para ello La isla cuenta Con centros hoteleros Que se ocupan En la temporada Vacacional Debido a sus hermosas Playas Sus arrecifes Y tradicional buceo Por su experiencia Cultural angloafricana Con su inglés Croyo Y por su carnaval En el mes de julio Existen dos maneras De llegar a Utila Se puede llegar Por tierra A la ceiba Y tomar el ferry Que viaja De las islas Al territorio continental Hondureño O se puede arribar Por aire La organización De Naciones Unidas Declaró a la isla Como el mejor lugar Del mundo Para bucear La segunda cadena De arrecifes Más grande Del mundo Se extiende A través De las islas De la bahía Donde la vida marina Es rica Abundante Esto combinado Con aguas cristalinas Y una visibilidad Hasta de 500 metros Convierte a Utila En uno de los mejores lugares Para buceo Además Se le considera Uno de los lugares Más baratos Del mundo Para estudiar Y conseguir El certificado De buceo Existen alrededor De 12 Dive Shows O escuelas De buceo En Utila Para obtener La certificación Que van desde El nivel principiante Hasta el más profesional E incluso El master Ok mi gente Esto fue todo Espero que el video Les haya gustado Y si fue así Espero que lo compartan Y les den muchos likes Y no olviden suscribirse Mi gente Y pinchar en la campanita Para que YouTube Les pueda avisar Cuando haya Perdón Nuevo video Así que mi gente Me despido Bendiciones Hasta que sobreabunde Viva Honduras Pero sin corruptos Viva Honduras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!